Chicos, para celebrar que hemos llegado a los 20.000 suscriptores voy a estar sorteando 3.000 créditos entre 3 posibles ganadores, 3 suscriptores de vosotros y para participar solo tenéis que suscribiros, darle like y comentar para poder yo elegir un ganador que me tengo que acostumbrar no tengo hitbox ¿Pero para qué me he comprado uno nuevo? si me he comprado uno nuevo es porque me ha amado el otro no por gusto no me había quedado con el viejo ¿qué tontería es esa? yo creo que me va a poner octanes bueno pues acabo de meter un gol decente no se me mueve esa ni se me ha movido o me morí joder que suerte no es me voy a poner octanes me voy a poner octanes yo creo que tiro yo creo que si me ha movido esa ni se me ha movido esa ni se me ha movido esa ni se me ha movido eso ¿Cómo me ha matado exactamente? O sea, no lo acabo de entender. O sea, me he quedado quieto y me ha matado igual. No entiendo. Es que ni llego al Kiko como asunto. Perfecto. Ni la portería te ha tirado. Fogodazo. ¿Qué se va a hacer? A mí no se me mueve el coche así. A mí no se me mueve el bus. Qué barbaridad. No llego. Gracias, bro. Yo no me entiendo. Si me siento fatal jugando. ¿Por qué me salen esas cosas? Me siento un termotanque. ¿Por qué me acaba de salir dos resets? No lo entiendo. No. No, podría haber hecho feco. O bueno, yo qué sé. Es que tampoco ha hecho nada del mundo. ¿Tienes el de medio? No. Qué malo he hecho, tío. Me hubiera hecho grueso del tirón. Uy, el gol. No, no, gol. No, gol. No, gol. No se me voy mejor 50, la verdad. Bueno, supongo que está muy bien ¿Os sabéis que me podría poner en Mustang? ¿Se le ha parado incluso empujándole? ¿Cómo es posible? ¿Se le ha parado? ¿Qué ha pasado con VK? ¿Qué ha pasado con VK? ¿Qué ha pasado con VK? A ver, no se tira. Pues me tiro yo. Va, tira. ¿Qué ha pasado con VK? Se la come tú. Ay, no va a gol, era perfecto. Era perfecta. No va a gol, tío. No va a gol. No va a gol. No va a gol. No va a gol. Me acabo de tirar como un brain dead y me da pedao, eh. Ahora el Batira me odia. Va a tirar el gof you. La verdad. Sorry. Lo sé, Teni. O sea, Teni. Nico. De Nico. ¿Sabes? El Batira fue de los primeros que me empezaron a caer mal, pero después, no sé, me fue hablando y eso y me parece buen chaval. La verdad, la verdad, no te va a engañar. Tan tan que no se le vea mal, tío. La verdad, a mí que le vaya bien o mal. Prefiero que le vaya bien, ¿no? Estando en Carmine, la verdad, no te va a engañar. Pero... Si va mal, pues tampoco me va a poner a llorar, ¿no? Pero... Cae bien, la verdad, la tira. Sí, Leandro. Muy buen chaval. Está fuerte ese tío, ¿eh? No llegó Astrow. Muy bien. No tengo más boosts. Good zach, bro. Muy bien. Muy bien. ¿No te va? Pues la verdad es que confío en Nash, no te va a engañar. Oh, shit. ¿Qué habéis dicho por el chat? No me ha... No lo he oído. Nooo. Me ha robado el boost. ¿Qué habéis dicho por el chat? Me ha robado. Es normal que no me ha robado. ¿Has sido ya por favor? Nice